Como nos bien decía Gonzalo, sumarnos desde el Ejecutivo y obviamente del Intendente a todo el personal sanitario, todo el personal municipal y todos los que están trabajando para tratar de controlar esto, que la verdad debemos tomarlo con la seriedad del caso. Sabemos que también la parte económica, como dijo el Presidente, no es prioridad, pero sabemos que también muchas personas hoy la están pasando mal y por eso el Estado Municipal, a través de una resolución del Intendente, resolvió adelantar el pago del mes de marzo, que debería ser el 31 del corriente, para este día sábado. O sea que todos los empleados municipales vamos a contar el sábado con el sueldo depositado en el Banco Provincia. Además de ello, el Intendente decretó un aumento del 1,8% a los básicos retroactivos a enero del año pasado. Esto tiene que ver con el acuerdo salarial que logró este municipio con todos los gremios en el año 2019, que tiene que ver con los aumentos que fueron dándose el año pasado, más los montos inflacionarios de cada mes. A partir de octubre, noviembre, diciembre y enero, y obviamente febrero, lo fuimos trasladando al básico municipal para que el empleado no pierda, en relación a la inflación, poder adquisitivo en su sueldo. Y también, sobre esto, el Intendente dispuso otorgar un bono excepcional por este mes, después seguiremos viendo en el mes de abril, de 2.000 pesos para todos los empleados municipales, exceptuando obviamente el Intendente, secretarios, directores y concejales, que también se va a cobrar el mismo sábado este bono de 2.000 pesos, reitero, para todos, con la excepción que di. Y esto tiene que ver con una ayuda, ya que no pudimos tener un acuerdo salarial en este mes, como es costumbre todos los años, en el mes de marzo, realizar las reuniones con los gremios y acordar el aumento salarial para este año 2020. Por eso, este bono de 2.000 pesos y el aporte de unos días de adelanto del sueldo para los empleados municipales. También, quiere comentarles el Intendente, a todas las personas que hoy están trabajando y dejando a sus familias y corriendo el riesgo que todos sabemos, que muy probablemente en el mes de abril o en el mes de mayo va a haber un bono excepcional para todas estas personas que estamos trabajando, que estamos viendo los números municipales, porque consideramos y tenemos que saber que la economía la hacemos todos, que la economía municipal tiene que ver con la coparticipación que llega todos los días del nivel provincial, pero como sabemos, hoy las tasas de servicios en Colón, nosotros no las estamos cobrando, el vecino obviamente no las va a pagar, así a nivel provincial y a nivel nacional, y eso va a repercutir en el área municipal, obviamente en lo que son las arcas municipales. Por eso también llevarle tranquilidad a todos los proveedores, como decía Gonzalo, que venimos trabajando hace 16 años con ellos, que saben cómo se trabaja desde la administración, que saben cómo es la responsabilidad de este municipio en cuanto a los pagos y a las contrataciones. Le pedimos, y así lo está haciendo desde la dirección del Compras Adriana Grela, trabajando continuamente con el hospital para lograr tener los insumos necesarios, sean barbijo, lavandina, alcohol, bueno, todo lo que tenga que ver con las droguerías, insumos, y todo eso, poder contarlos, poder tenerlos en stock y que no nos falten en el momento que quizás, que ojalá y que no sea necesario. Por eso también decirles y agradecerles a todos los proveedores que están a total disposición de este municipio para que podamos contar con los recursos. Así que, y también como lo decía Gonzalo, desde la parte del área social, a través de Sabina Scarpecia y todo su equipo, están trabajando día y noche en todos los casos, están el equipo municipal con todos los secretarios y directores repartiendo la asistencia social, que por ahí a muchos lo verán como poco, lo verán como mucho, pero creo que es un esfuerzo de este municipio que estamos haciendo para que el intendente pueda llegar a cada uno de los vecinos y tratar de que esta cuarentena, que seguramente se extenderá, no nos falte nada. Estamos trabajando día a día con esto, es una cuestión de que el Estado Nacional y Provincial muchísimo esfuerzo están haciendo a través de todas las normativas que van dictaminando, de todas las ayudas que van llegando, y bueno, está trabajando codo a codo sin distinción política, que es lo bueno, como decía Gonzalo, que esto no existe una vacuna, pero sí existe la solidaridad y la prevención de todos los vecinos para poder llevar adelante esta pandemia. Diego, las dependencias municipales cerradas, o sea, si quiere venir a pagar una tasa, un impuesto está cerrado, ya se prorrogaron para abril inicialmente los impuestos, los vencimientos. Exactamente, la administración solamente funciona lo que está por el decreto nacional, lo que estamos exceptuados de este decreto 297 del 2020, tesorería está funcionando porque es necesario que funcione para hacer todas las órdenes de compra, todo lo que es pago y demás, pero están trabajando el personal jerárquico y sus tesoreros, contador, jefe de compras, el personal municipal está exceptuado de venir y está cuidando a sus familias, resguardándose ellos y toda la población. Pero sí, solamente los servicios, como decía Gonzalo, solamente los servicios esenciales están trabajando y tomando las medidas necesarias, reparto de barbijo, guantes, alcohol en gel, las medidas de prevención, los protocolos que estamos haciendo. Gonzalo podrá también contar un poco en cuanto a la desinfección de los equipos municipales y demás que se viene trabajando. Gracias.